...de rego, bajo el título de la esclavitud de la mujer. Es una época también de muchos cambios, la migración campo-ciudad se ha dado algo súper fuerte y la conformación también de una clase proletaria, y en eso la mujer estuvo siempre incluida, la mujer del bajo pueblo siempre estuvo trabajando asalariadamente. En eso las mujeres también se empezaron a organizar antes que como feministas, como trabajadoras de diversos rubros, y también empezaron a tener sus primeras publicaciones en prensa, prensa obrera, entre las que destacan la Alborada, que fue Campo del Paraíso. Esto que hablé recién tiene que ver con un primer acercamiento a lo que es las mujeres en cualquier campo, como en este caso la historia, de tratar de posicionar a la mujer en una historia que la ha invisibilizado, ¿cierto? Ahora, si uno mira un poco más de cerca, yo creo que está bueno, pero esta es la historia también construida por los hombres desde el principio, por la relevancia y la importancia que le dieron los hombres a ciertos acontecimientos y a ciertos otros no. Entonces, podemos decir que es una historia parcial, que no tiene gran parte del lado femenino, por así decirlo, de lo público siempre y de los grandes acontecimientos, o sea, no de estos privados de la vida cotidiana, que era lo que se relevó a la mujer en el principio, ¿cierto? Por lo tanto, es la historia de las mujeres en el mundo de los hombres. Eso ya nos introduce a una reflexión un poco más profunda con respecto a qué le estamos exigiendo, qué le exigen las mujeres a la historia, y se puede esperar también. Bueno, en un párrafo que ilustra un poco esta tensión, dice una versión en la cual las fuerzas que originan los diversos procesos nacionales están formadas en su gran mayoría por los hombres, obviando una participación femenina que en general es desconocida. Los textos históricos, generalmente proceden de una tradición masculinizadora, de registrar e interpretar las actividades y los eventos, una mirada afectada que fija la acción de las mujeres en la eterna menor, contribuyendo al ocultamiento de la acción femenina en diversos ámbitos. O sea, es la historia de los ámbitos que para los hombres siempre fueron importantes, invisibilizando a las mujeres que participaron de esos ámbitos e invisibilizando, por supuesto, a las mujeres que no participaron de esos ámbitos, a las mujeres que se quedaron más en lo privado. Entonces, bueno, en inglés se hace esta diferencia entre history, que es la palabra para decir historia, y hair story, que es hair de mujer. O sea, cuál es la historia de la mujer y cómo podemos referirnos o cómo se cuenta la historia de la mujer. Aquí tenemos algunas opciones. La A podría ser la historia de las iguales, o sea, la idea de posicionar a las mujeres como iguales a los hombres en todos los ámbitos y darles el lugar que les puede negar que invisibilizamos. Ve la historia de la diferencia, o sea, la historia de lo privado, del mundo de las mujeres desde lo cotidiano, por así decirlo, y darles relevancia a ese ámbito también. C, la reinterpretación de las prácticas, o sea, ya no tanto si es la historia de las mujeres en el mundo público o privado, sino cómo desde la visión de las mujeres se puede reinterpretar la historia, como la conocen. De, por supuesto, a todas las anteriores y muchas otras posibilidades. El quehacer de las mujeres en la construcción del conocimiento no se diferencia ni en sus tránsitos ni en sus apurías del quehacer de las mujeres en todo ámbito que les fuera alguna vez pegado. La necesidad de hacerse visible en un registro y de cuestionar al mismo tiempo los cimientos del mismo. O sea, las mujeres en la historia, las mujeres en la literatura, las mujeres en la ciencia, siempre están exigiendo en su lugar como literatas, historiadoras científicas y al mismo tiempo cuestionando esta misma ciencia, este mismo campo de conocimiento. Se ha construido siempre, como se ha construido en general la historia desde el punto de vista de los pensadores. O sea, en este caso, no. Entonces, frente a la pregunta de, bueno, ¿qué lugar tiene la mujer en la décima? Nos planteamos también cómo puede pensarse de otra forma, o sea, las mujeres y la décima. Ya no el aporte de las mujeres en la décima, sino la décima vista desde el punto de vista de las mujeres, la participación de las mujeres en la décima y cómo cambia la historia de la décima si uno incluye la perspectiva de la mujer. Entonces, claro, la inclusión de las intérpretes, primero como primer punto de acercamiento, la inclusión de las intérpretes femeninas de la décima en la historia de la décima. Segundo, la décima en la perspectiva de las mujeres, o sea, desde la experiencia femenina diaria. La décima misma, como una tradición que ha sido permeable a la emergencia de mujeres con voz propia y en serio. Detaco esto de la seriedad, porque es como comentaba Carlos antes, se les da este lugar como de lo focoso, lo amable, lo simpático, pero las mujeres también estuvieron muy ahí en la crítica cultural, en la crítica política de la época. También tiene que ver con lo mismo que les comentaba antes, los principios de la exigencia de voto femenino, de la educación, etc. Y la décima también como un objeto de estudio, ya más de contenido, de discurso, como expresión de relaciones de poder y su crítica. O sea, en la palabra y en los hechos. En la palabra me refiero como la décima también muestra ciertos prejuicios de la época, ciertos estereotipos sobre el femenino y lo masculino. Al mismo tiempo, como da cuenta de esta separación de esferas, las mujeres se dedican a esto, los hombres a esto, a otro. Y también, que me parece súper importante, la emergencia de un sujeto femenino proletario del bajo pueblo en esa época. O sea, la mezcla entre las mujeres y la clase social. Y en esto tiene una diferencia bastante llamativa frente a las mujeres de clase alta, que siempre estuvieron tratando de mantener el mercado y su proceso fue bastante más institucional en ese sentido. La mujer del bajo pueblo, por veces decirlo, llega y entra al tema de eso. Sin pedir permiso. La vuelvo a la palabra. Bueno, del contexto que habla Ignacia, empezamos a entender que la mujer empieza a tomar posiciones. Faltó la... ...en Casa Blanca también, creyéndose votar. Que aparece en el Mercurio. Realmente, que es en Casa Blanca. Que la mujer comienza a tomar posiciones, de autosustentación y hacer valer sus derechos. Y aparecen también figuras como la mujer del pueblo y la mujer de la oligarquía. Y hay autoras que cuando trabajan el tema de alguna... La poeta del siglo XIX, que es Rosa Ranea, habla de esta suerte, que Rosa Ranea casi un pez en el agua de acuerdo a todos estos cambios. Sin embargo, la visión que nosotros tenemos con Ignacia, es que, si bien la mujer oligarca puede tener esta sensación de pez en el agua con los cambios que se están produciendo en el mundial, pero la mujer del pueblo no. El pueblo siempre ha sido mucho más abrumido, mucho más conservador. Por lo tanto, la irrupción de Rosa Ranea es una irrupción revolucionaria en ese respecto. Y no solamente como en la poesía, sino en otras rupturas que generaron las mujeres en el siglo XIX, desde el mundo popular. Entonces, desde este punto de vista, la poesía, como bien lo expresaba Ignacia en su última diapo, no es ajena al proceso de cambio. Y aquí hay tres mujeres que logran romper esta exclusión y se posicionan como poetas de cinista, referente a, como un tema de referencia a la tradición. Uno no puede obviar. No tenemos una fotito de la Rosa Ranea, por lo menos ponemos una silografía. A Aida Zamorano, al medio, y en tercer lugar a nuestra violeta Parra. Un contexto breve de cada una. Rosa Ranea nace en San Vicente de Tahuataua, en 1861, y fallece en Santiago, a finales del siglo XIX, que esa es la única mujer que es la que se tenga registro que fue parte de los poetas populares del siglo XIX, que se expresó a través de la Lira Popular. En 1893 publica el libro Canto de Costumbres. Su mundo es la migración del campo y ciudad y el imaginario urbano popular. Y es una poeta que finalmente fue muy persiguida, o muy atacada por los otros poetas que producían la Lira Popular. Se decía que incluso sus décimas se le hacía a su pareja. Fue duramente atacada y así ella misma se defendió. Y una décima referente de ella, con la cual se defiende muchas veces. Hay un cierto popular, un poeta popular, como buscándome pleito, tal vez por quitarme el crédito, sin duda se cuesta hablar. En su gracioso ejemplar, que es la Lira Popular, va a tomar fama y honor. La Rosa, con cerca de Flor, digo que hará competencia, porque ella causa en decencia la pica del picador. No tenía pelo en la regua claramente. Aga Zamorano, una poeta que nace en Santiago en 1919, y fallece en la misma ciudad en 2005, es obrera del ramo del cuero y del calzado. Labora como apagadora. Fue miembro del Consejo Directivo Nacional del Gremio, casi por dos décadas. Pero también, y es importante esto destacarlo, en 1953 se constituye la Sociedad de Poetas Populares de Chile, y se elegía su presidenta. Claramente, de un mundo que era súper masculino, permeable, que tenía una diferenciación de lo que vivíamos en el siglo XIX, cambia hacia la mitad del siglo XX, y elige una presidenta. Por lo tanto, la evolución de conciencia de la poesía popular tiene ciertas manifestaciones. Claramente, se ve incluida en los manifestos sufragistas de la década del 40, y las asunciones radicales a través de los programas políticos con la idea de izquierda. Por ser ya también una persona de izquierda. publicó el libro Mi Décima Juventud, donde recopió la parte de las obras que se publicaron en la ley popular, no en el concepto, pero de los periódicos El Siglo y Democracia. Y escribió muchas veces con el seudónimo de la Sociedad de Rojas, particularmente, porque los que escribieron en el siglo eran poetas que finalmente podían ser perseguidos, sobre todo después de la ley maldita de nuestro amigo gobernador González Videla. Su mundo, el proletariado de la primera mitad del siglo XX. Desde ahí construye desde esa mirada política. Una de sus décimas que se extrae del libro es la poesía popular, no que se concepte de poesía, a diferenciar de la otra, se encontraba en decadencia, comentaba la indecencia de algún crimen pasional, alias, un suceso infernal. Catástrofes y misterios. No proponemos en serio de este camino desviarlas, tratando de humanizarlas conforme a un nuevo criterio. Finalmente, una de las cosas que dice Waldo por tal Leyva, que fue uno de los grandes directores del Centro Iberoamericano de la décima en Cuba, que la décima se ha filtrado en los campos y en la ciudad como un mecanismo de defensa, un mecanismo de denuncia de las clases oprimidas. Finalmente, Aida Zamorano está en esa tradición y quiere que la décima vuelva a tomar ese rol de denuncia y de posición social. No tanto de su rol de mujer, porque claramente no trabaja desde el punto de vista del género, sino que el tema de la poesía como género en sí mismo. Y Violeta Paga, que nace en San Carlos en 1917, fallece en su carpa a la reina del 67, se dedica con sus hermanos posterior a su traslado a la capital, a cantar en diversos espacios populares, junto a su marido Luis Cerecea, militante comunista, se dedica activamente a la campaña política de Lera. En 1952, impulsada por su hermano Nicanor, comienza la investigación del terreno y la cultura popular chilena, abandonando su repertorio y nación española y naciendo así la Violeta que todos conocemos. Su mundo, el universo del campo chileno. Finalmente, uno cabe descartar, a mí particularmente me gusta mucho Águeda Zamorano porque es una poeta que es un puente entre Rosa Larrea y la Violeta. Las leyó las dos, las conoció las dos, particularmente a Violeta, más que Águeda, pero conoció los escritos de Águeda, o sea, de Rosa Larrea, perdón, y Águeda se transforma en un puntapié inicial que es muy poco estudiado en el siglo. Ahora se están haciendo investigaciones desde el punto de vista del género y desde el punto de vista de su obra en rescate de la poesía del siglo, pero en un trabajo reciente. Y la fuerza de la mujer interpretada en una décima de Violeta Parra, obviamente. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de Gallo Castizo, cual vendaval de granizos han de fregues en los vocablos que hasta asombraste el diablo con muchas bellas razones como las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. O sea, esa fuerza de Gallo Castizo representa la fuerza que tenía Violeta Parra para interpretar y para tomar la décima también como un medio de expresión importante, sin ser